Muy buenas a todos señores, señoritas, animales, creo que haya por ahí, aquí estamos en otro episodio de Metal Gear Antes de darle un saludo a Super Chaya Castro, que era un saludo en un vídeo, pues aquí lo tiene Y... un juego... vale, un momento, un momento, un juego mítico El primer juego de Metal Gear Donde Hideo Kojima también ha formado parte, y eso ya es un paso importante Vale, arriba tenemos un ascensor Cuidado con ese detalle Vale, voy a ponerme de momento la tarjeta de nivel 2 Abajo hay camino Hostia Cuidado con ese, hay que mirar sobre todo que camino recorren Vale A ver si esta se abre con la de tarjeta 2, no Recordad que son tarjetas independientes Si no funciona la 2, puede funcionar la 1 No significa que por tener la 2 ya se vayan a abrir las de 1 Ah, a esto lo vamos a salvar Salvado Diane de la resistencia está en la banda 120.33 Un momento, a ver si puedo contactar Eh, todas estas bandas no sé si se van a guardar en algún lado Vale Como contacto, ¿qué tengo que apretar? Eh, F4 no me deja No sé, no me deja No tengo ni puñetera idea de qué botón hay que pulsar Ah, creo que ya sé cuál Hacia arriba Aquí solito Snake, responda por favor No, pues no responde Pasan de ti Snake Lo siento, te ha tocado ser el tonto Vale Un momento, ¿por qué coño? Tengo la puesta, puesto la 2 Si tenía la 1, ¿no? Hostia, cuidado con esto Cuidado, eh Uff Es que estaba ya pendiente ese capullo Vale, de momento estamos yendo por este camino, eh Arriba no vamos a ir Porque venimos de arriba y no tiene sentido ¡Oh! Vale, aquí nos dirán lo mismo Pero ya tenemos Sí, ya, vale Aquí el jefe Deberías destruir el interruptor Con un misil de control remoto Para desconectar el alto voltaje Corto Sí, vamos a intentarlo Ya estamos aquí A ver, tenemos 5 misiles No estoy seguro de poder hacerlo bien Esperemos que sí A ver, F2 Es un poco caos Bien No ¡Sí! Ha costado A la tercera Pero mira, más vale tarde que nunca Vale Bueno, ahora podríamos volver por aquí Perfectamente Lo bueno es que ya nos hemos quitado de encima esto Cuidado, eh Vamos a volver Por aquí ya en principio da igual un poco Vale Vamos a intentar No me fío yo de esto ¡Bien! Es que es un poco también suerte este juego Un poquito suerte Vale, vamos arriba que hay Pero abajo también se puede ir Esta R No sé exactamente qué significa Vale, me llaman Un momento Aquí el jefe Hay una barrera de aire En el tejado Busca un traje pesado Para atravesarla Corto Vale Vale, vale O sea No se echan para atrás Sí Vale, pues nada Cuando tengamos un traje pesado Volveremos De momento Parece que no se puede Eh... De momento Ya está Tenemos que... Yo creo que hay que encontrar La tarjeta de nivel 3 No estoy seguro Pero esta zona es distinta Creo Sí, porque Esto a mí no me suena Un momento, eh Con cuidado Esto tiene pinta de peligroso Vamos a esperar a que el... A que la cámara suba ¿Qué sueño? Vale Este me lo voy a trincar Me apetece trincármelo Adiós Que te vaya bien, colega Hostia Qué mal rollo da esto, eh Vale Voy a probar una cosa Una cosa Tengo curiosidad Tabaco No sé si el tabaco Me puede ayudar Es que creo que son rayos infrarrojos, tío En cuanto pisemos alguno A lo mejor se activa Y nos vamos a la mierda, tío ¿Veis? Madre mía A ver Voy a intentar abrir esto Y por lo menos Quitármelo de encima ¿Se puede? Se puede Vale Salvado Mira, ha aumentado el rango A dos estrellas Eso está bien Vamos a usar la pistola, eh Tengo miedo Vale, bien Hay que disparar Ah, mira Ya no suena la música O sea, la música de persecución Eso solo significa que Que Por matar a lo mejor A cierta cantidad de soldados Vuelve todo a la normalidad Es lo único que se me ocurre Bueno, vamos a ver Si encontramos el camino Bueno, ya hemos abierto la puerta Hemos ido por Por el primero, creo Vamos a ir por aquí Vale, por aquí no suena Mira, aquí hay tres Vale, pues mira El más complicado Parecía que no Pues sí, es por ahí Vale Este es el camino, entonces Para llegar a la puerta esta Vale, ahí hay un capullo Con cuidado No se abre la puerta A ver si se abre la otra Vale Este no gira En principio Vamos a dispararle Quiero probar esa puerta Uf Bien Vale, no se abre la puerta O sea, hemos llegado hasta aquí Para nada Bueno, está esta zona pendiente Importante de saber Voy a dar la vuelta Pero por el mejor lugar que pueda Por donde no suena nada Hombre, no hay que jugárselo mucho Si sabes el camino ya Pues a seguirlo Ten sueño Bien, tienes sueño Vale, ahora vamos a ir por este camino A ver si me dan algo más No sé Más munición o algo Hostia Esto va a ser jodido, eh Lo bueno es que ahora, recordad Tenemos el silenciador Creo que Lo mejor Puff Genial, estupendo Madre mía Vale, voy a intentar Matar a este Uf, tengo miedo Vale, con un disparo Me los cargo Y estoy disparando mucho Demasiado Vale, con esta no se abre Con la tarjeta 2 se abre Tampoco ¿Tú qué mierda es? Hostia, cuidado con esto, eh Cuidado con esa cámara Uy Munición Bien Vale, pero creo que puedo volver a entrar Y vuelve a aparecer En este juego todo reaparece No sé cuánta podré llevar ahora Porque Me ha aumentado el rango a 2 estrellas Y puedo llevar más munición De momento llevo 80 Pues hay que aprovechar Yo qué queréis que os diga 100 Yo creo que llevaré como mucho 100 Antes podía llevar 50 Ahora 100 Exacto, 100 Vale, hay que entrar rápido a la otra, eh Sin que nos detecte Uy, uy, uy Vale, es un ángulo muerto Un momento Vale Esto aún no sé exactamente qué es Pero ha aumentado a 10 Yo creo que Solo aumenta hasta 10 O sea, no podemos llevar más de 10 Bueno, pues vamos a continuar Con cuidado que hay una cámara aquí Que yo no me fío Esa cámara es muy peligrosa Muy peligrosa Vale Vamos a vigilar Madre mía Vale Aquí tenemos puertas pendientes Bueno, esta cámara ya me pilla Pero me da igual Porque llegamos al ascensor Que es lo que me interesa ahora Vale Baja Vamos a ir por aquí De momento A ver qué encontramos Tengo un poco de miedo Hay un capullo ahí Vale, me voy a meter por aquí Oh, no Esto va a ser jodido, eh Vale Snake No quisiera estar en tu pellejo Vale Este me lo cargo Por la derecha Vale Los de abajo no miran a la derecha Y los de arriba Miran abajo Solo te detectan No sé si lo he dicho Si estás en la misma dirección O sea Dentro de la misma línea No sé si me explico Por ejemplo El de arriba parece que no mira hacia abajo Si yo me pongo aquí Y él mira hacia abajo Me detecta Si yo me pongo aquí No Porque no estamos dentro de la misma Recta No sé si me explico Tenemos que estar en la misma recta Para que Me vean Hay que vigilar, eh Igualmente Vale No se abre, tío No se abre la puerta No tiene sentido Vale, bien A ver si esta se abre Si no, pues nada Habrá que volver también aquí De momento No se abre ninguna, tío Esto es una auténtica mentira Vale Vamos a ver que hay aquí abajo Tengo un poco de miedo Una cámara No me fío, eh No me fío yo de esa cámara ¿Y la otra? ¿Por qué suena la otra? ¿No se supone que estoy en un ángulo muerto? Es que yo no lo entiendo Salvado Foxhounder Ordenó confinar A Grey Fox En la celda Secreta Eh, tenemos que usar más los prismáticos Para intentar ahorrarnos estos sustos Que son sustos Igualmente Estoy más muerto Madre mía, tío Vamos a usar una ración Que por cierto A ver si me dan alguna ya Mira Hasta ahí aumenta la vida ahora Con la ración Sí Hemos hecho muy bien En salvar A todos los que podamos Vamos a salvar Ya os lo digo yo ¿Qué es esto? Un momento Ah, es como un subfusil ¿No? Tiene buena pinta Sí Tiene muy buena pinta Todavía La mina Sí sé para lo que sirve Pero esto No sé qué es Ya lo probaréis Fuera de grabación Para no estar mal Malgastándolo Pero Hostia Cuidado Este lo voy a golpear Ah Ay Munición Genial Vale, pues nada Esa puerta de la derecha Descartada A ver si esta se abre Bien Se abre Salvado Procura ser capturado Por el enemigo Es la mejor manera De tener acceso A la celda secreta Hostia ¿Y cómo me dejo capturar? No tengo ni idea Cuidado Que Reaparecen Bueno Me dejan Munición Vale Estas dos Eh Puertas descartadas Eh Tenemos que ir utilizando Ni nos coña A los prismáticos Eh Vale Aquí es donde Vale, sí No, no Es que es importante Parece una tontería Pero Puede ayudar mucho Y ahorrar disgustos Al entrar así Al azar A un sitio Me gusta Me gusta este juego La verdad Se nota que Hideo Kojima Está detrás Buf Ese 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 capullo Dejemos que baje Tengo que dejarme capturar Quizá tengamos que llegar Hasta aquí al final No se mueva Sí, tiene pinta Tiene muy buena pinta Hay un Un piso inferior En el ascensor Que no hemos mirado aún Ya lo miraremos Está capturado Pues nada Llevadme a la Celda secreta Por favor Me gusta No me esperaba esto Eh Nos llaman Aquí el jefe Comprueba las paredes E intenta salir Busca a Grey Fox Corto Por cierto 120 33 Nos lo han dicho antes Y aún no sé Cómo coño Contactar No, no sé Cómo contactar No tengo ni idea Ya os lo digo Supongo que nos llamarán Pero es que no tengo ni idea Bueno, las paredes Eh No sé Tampoco sé cuánto llevo grabando Me gusta, eh Me gusta estar encerrado En un juego, digo En un juego, eh Lógicamente No sé exactamente Tengo que fijarme Qué coño de hacer De momento estoy simplemente Pasando cerca Y ya está No tengo ni idea Porque claro No tengo armamento Cuidado, eh No tengo equipo Pues si hay algo que hacer Hay que hacerlo con las flechas O A puñetazo limpio Lo único Pero No tengo ni idea Yo es que claro Veo las paredes Con Buah Eso sí que no me lo esperaba Tío Suena No sé si habrá otra Voy a probar, eh Dudo que aquí hay algo Pero ha sonado distinto Cuando le estaba golpeando Ha sonado distinto Creo que no habrá más Pero me hace ilusión Comprobarlo No Y aquí No Bueno Aquí a ver Sala de tortura Quizá Soy Grey Fox Metal Gear Es el arma final Está diseñado para Cualquier parte del mundo Y Si se completa Cualquiera podrá desencadenar Un ataque nuclear Debes destruir El Metal Gear Antes De que lo acaben Solo su inventor El Dr. Petrovich Sabe Cómo destruirlo Importante detalle ¿Qué hago? Vale Ya tenemos la información Supongo que hay que golpear Otra vez esto, eh Ah, pues no En realidad El golpeo ha sido En una Zona en concreta Luego se ha abierto Todo un agujero Pero Vale, ya está ¿Ahora qué? ¿Tengo que volver o qué? A lo mejor Voy a probar Eh, nos llaman A ver si nos dicen lo mismo Aquí el jefe Comprueba las Sí, es lo de antes Bueno, a ver Algo hay que hacer Pero no sé qué coño es ¿Perdona? Esto es un bug Ha desaparecido Grey Fox No sé, tío Tengo un poco de miedo A ver si Si se ha bugueado esto No creo Pero vamos Lo dudo, eh Es un juego hecho También por Hideo Kojima No puede estar bugueado, tío Pero es que no sé Qué tengo que hacer, tío No tengo ni idea Ahora sí que estoy perdido Y aquí no me responde nadie, tío No entiendo nada Qué coño he de hacer, tío Esto es una rayada Cuando no sabes qué hacer Te acabas rayando Si te llaman y te dicen lo mismo Paso, tío Paso de escucharos Que os den Señores Voy a No sé si hacer una transición Voy a dejar el El episodio aquí Me la juego, eh Voy a ver cuánto llevo grabando Porque tampoco lo sé Tengo que comprobarlo Vale, aún queda Un poco de tiempo Para grabar Porque llevo poco Vale, pues También he estado probando ya Cómo salir de aquí Y así os lo ahorro Hay que Golpear aquí ¿Y se abre esto? Hay una puerta ahí Pero no tenemos nada para ver ¿Qué? Soy Shotgunner Anda, qué bien Nunca nadie Ha sido capaz De escapar de ahí Coño ¿Qué es, un jefe? ¿Qué tengo que hacer? Es imposible A ver si tengo que ir Por la puerta esa de la derecha Vale, lo vamos a intentar Pero esto Empieza mal Empieza mal, eh Vamos a por todas Shotgunner Vamos a por ti Voy a intentar ir Por la puerta de la derecha Aunque dudo que se abra Allá abajo hay puertas Ahora que lo estoy viendo Vale, venga, va Nada, tío Es muy difícil Esquivar Esquivar Mete a la mierda Pero si no puedo ir tampoco Bueno, he descartado eso ¿Qué cojones habrá que hacer? De momento Esto pinta Bastante jodido Pero os aseguro Que hoy tenemos que acabar Con este capullo Bueno, señores Sí, ya Más o menos sé Cómo avanzar Al menos Y os vais a quedar flipando Que dispare Tenemos que contactar Con Nuestro querido Big Boss Responda por favor Ahora Aquí el jefe Intenta romper Alguna puerta Y recuperar Tu equipo Que tiene que estar Por ahí Escondido Corto Vale, vamos a salir Rápidamente Cuidado Bien Joder Qué miedo Coño Impresionante Ahora sí Coño Si son mis cosas Impresionante Ese coño Buah Ese coño Ha sido la vida La vida Vale, creo que aquí No debería de haber nada más ¿No? Ese coño Ha sido la vida Vale Oye, pero Ahora tengo munición De todo ¿Lo estáis viendo vosotros? ¿Qué cojones? A ver, yo creo que la pistola Será suficiente Digo yo A ver, en cuanto al F3 Eh, esto es nuevo Esto es No será la La típica bomba Aquella No, no lo sé No lo sé Jeje De momento lo vamos a dejar ahí Y tenemos dos raciones Tampoco estamos Muy bien Bueno De momento lo vamos a dejar así Yo creo que Suficiente Para hacer algo Vamos a reventar No, no Voy a disparar a muerte Que te den, tío Que te den No has durado Ni dos telediarios Vale, vamos a ver Si abrimos esta puerta Ahora hay que comprobar Todas las puertas Oh, genial 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 Impresionante Macho Impresionante Pero tengo miedo Del trans ese Tengo miedo Del trans ese No sé Exactamente Qué cojones es No sé para qué puede servir Bueno, vamos a mirar esta puerta De momento Se podría considerar Primer jefe Vale, esta No se abre Esta es especial Esta puerta tiene algo detrás Esta puerta tiene algo muy importante Estoy seguro Pero de momento Parece que no se abre Que le den Vale, ahora a ver Esta no se abre Será con la tres Efectivamente Un momento Vale, ahí hay un perro Coño Joder Qué susto, coño Vale, a ver A ver si se abre esta De momento no De momento nada, señores No se abre Tampoco parece Solo lo estoy rodeando Coño Lo estoy rodeando No puedo meterme más Al interior Vale Parece que Vale, hay un ascensor Eso me gusta Me parece bien Accesible Vale, hemos dado la vuelta Bueno, pues vamos a meternos En el ascensor Cuidado, eh Que le den Vale Coño Vale, esta es la zona De antes Sí, sí, sí Justamente la de abajo Era la que no habíamos visto Pues ya está Ya sabemos lo que hay Automáticamente Me detectan, eh Tengo miedo No sé qué cojones Pasa ahora A ver si va a ser El transmisor ese Eh, da igual Donde me meta Que me la meten a mí Da igual Vamos a la azotea Esto es impresionante Señores Yo creo que es el transmisor Pero que tengo Yo tengo la sensación De que No me lo puedo quitar de encima En el ascensor no puedo La única zona segura Por lo visto Es la de abajo del todo Pues nada No me voy a meter Pero lo vamos a dejar aquí Tengo miedo Porque no sé Qué nos va a deparar esto Pero nada bueno seguro Así que habrá que enfrentarse A muerte a todos Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Pero recordad Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima